Bueno, por su parte los rojinegros del Atlas tendrán su segundo partido en la Copa MX frente al Zacatepec, evidentemente un equipo del Ascenso MX y que Atlas es favorito, pero aquí la pregunta es si después de lo vivido el pasado viernes, Atlas se tiene que enfocar ya en la liga y dejar la Copa a un lado, Alejandro. Yo creo que debe de aprovechar este torneo, no hay mejor, es preferible jugar un partido oficial que un interés cuadras en tu cancha, en la madriguera donde entrenan, para mí creo que Cufré debería de aprovechar estos juegos que le restan de Copa, que es este ante Zacatepec en cancha visitante, después visita a Pachuca y recibe a Zacatepec con el cuadro titular, los hombres que él considera importantes para afrontar la liga y lo que tiene, que es jugarse la permanencia en primera división, debería de apostarle eso y ya si en una de esas le sale y avanza y se corona, que sería muy bueno porque ya vimos con Chivas, con Cruz Azul y América, levanta muertos la Copa MX y para Atlas un título en estos momentos, pues sería fenomenal, para mí creo que sería jugar con los mismos elementos de liga en Copa y a lo mejor sí darle oportunidades a algunos jóvenes para sumar con la regla. Sí, definitivamente y sobre todo también lo importante de darle la confianza a algunos jugadores que quizás no son titulares con los rojinegros en liga, por ejemplo el caso de Barcelona, que necesita nuevamente encenderse, sí cuando llegó anotó gol y él dijo que ya quería ser el referente en la delantera de los rojinegros, pero ya no ha pasado absolutamente nada, creo que estos partidos también son importantes para que Cufré utilice a ellos, a Lolo, que también viene de una división, también el mismo Ricky Álvarez, a jugadores que necesitan sumar minutos, pero sobre todo necesitan la confianza para retomar ese nivel futbolístico que se espera que lo tengan con los rojinegros, ¿no? Sí, lo importante es que retome otra vez la confianza con la que inició el torneo, tanto en liga como en Copa y es necesario que participen estos jugadores que estás mencionando, ¿no? Precisamente porque son referentes y se puede conjugar un, digamos un cuadro que trabaje bien, tanto en la liga como en la copa, entonces sí es necesario que dé minutos a los jugadores jóvenes, porque así lo marca el reglamento, pero sí debe meter a la gente experimentada para que llegue al partido, al compromiso de liga bien preparado. Y además está Veracruz, digo, yo sé que todos los equipos se tienen que preocupar por el tema porcentual, pero lo que está haciendo Veracruz no está ni cerquitas de que puedan lograr la salvación otra vez en un año futbolístico, ¿no? Esa es la realidad y creo que Atlas quizás se puede relajar un poquito si no mantener la presión para buscar los dos torneos como en la Copa MX, porque si estamos hablando de urgidos de títulos, además de Cruz Azul, también no tenemos que poner que Atlas es uno de ellos, ¿no? Sí, el Veracruz es un colchón para todos, ¿no? O sea, a lo mejor voy mal, pero bueno, está el Veracruz que está peor que yo, ¿no? Entonces creo que esa sí es una ventaja, pero tampoco hay que caer en el exceso de confianza, ¿no? Porque igual el Veracruz tiene dos, tres partidos buenos y tú todo lo contrario y ahí te pasas. Bueno, yo no sé ni cómo los pueda tener. Bueno, puede haber. Sí, al bar, quizás le puede echar la mano, o sea, no sabemos. Exactamente, pero bueno, los rojinegros del Atlas que estarán ahí en su segundo partido de la Copa MX. Continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.